En Rodríguez Clara se promueve la cultura, el arte y la música a través de los diversos grupos locales. Destaco la participación de México Vivo, Son de Piña, Flashdance y Aquetzali, en donde juntos fomentamos la convivencia intercultural con otros países. Asimismo se promueve la artesanía y la gastronomía de los pueblos chinantecos y además las fiestas patronales de las diferentes comunidades. Aquí se ve y se vive la alegría de nuestra gente con la ya tradicional Feria de la Piña, donde juntos disfrutamos de bailes populares, de paseos de carros alegóricos, cabalgatas, así como las presentaciones artísticas en el Teatro del Pueblo. En Rodríguez Clara se ve y se vive la Feria de la Piña. ¡Gracias!